¿Hoy tu cabeza está al 100% en esta definición o hay un pequeño porcentaje que piensa en el 2023? Sí, sin duda. Obviamente que concentramos 100% todo en estas 5 carreras, estamos muy entusiasmados, pero uno ya empieza a pensar en el año que viene, ya se habla con el equipo, en principio de si existe la posibilidad de continuar, las ganas y las intenciones que tienen ambas partes, tanto yo como piloto, como ellos como equipo, y se empiezan a hablar de proyectos nuevos dentro del equipo, así que bueno, se habla del futuro también. No me dirás nada raro, ¿quedarías acá? Sin duda. Lo hablé ya con Esteban, depende más de él que de mí, porque yo tengo todas las intenciones de seguir dentro de la estructura de Esteban, me siento muy cómodo con el grupo de gente humano que hay en todo el equipo, los chicos del auto de Marcos, los chicos que están con mi auto, los ingenieros, todo el taller.